¡Muy buenos días, queridos niños! ¡Cuánta alegría! Les habla la maestra Han y estoy aquí para leerles el cuento Sara, la serpiente servicial. ¿Quieren escuchar el cuento? ¡Muy bien! Mis amiguitos, muy atentos a la lectura del cuento Sara, la serpiente servicial. Y recuerda seguir la lectura. Sara es una serpiente. Las serpientes no tienen patas. Se arrastran por el suelo. El cuerpo de las serpientes es alargado y está cubierto de escamas. ¡Sara tiene dos colmillos filosos! ¡Sara sí sea! Y los animales se asustan cuando la escuchan. ¡Shhh! También se asustan con sus colmillos, pero Sara es una serpiente diferente. Sara es muy servicial. Un día, Sara estaba enredada en una rama para no ser vista. Desde allí vio a unos hombres que iban a quemar el parque. Sara empezó a cisear. ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Hacía un sonido muy fuerte! ¡Shhh! Los hombres se asustaron y salieron corriendo. Los demás animales también oyeron y comprendieron que Sara los estaba protegiendo. Desde entonces, los animales ya no le temen. Todos piensan que son afortunados de tener a Sara en el parque. Ella les presta un servicio a todos. Hemos terminado la lectura del cuento Sara, la serpiente servicial. Ahora quiero saber, ¿les gustó, mis niños? ¡Sí, maestra! ¡Sí, maestra! ¡Oh! Me siento muy feliz de que les haya gustado el cuento. Así que, ¡hasta pronto! ¡Nos vemos! Y no olviden suscribirse a mi canal.